Corre, acelera más, más velocidad, es la hora de la verdad, el presente responde. Corre, cabrón, corre, antes de ponerte a lamentar por los aciertos y los errores. Correr, como jode, correr, para no vivir como un esclavo y ser pagado con actos de fe. Correr junto al arce, me busca del último tren, por los años que parece que pasen de 10 en 10. No dejes de correr, vende caro tu pellejo, si tienes que correr delante de los maderos. Tú corre, corre más, corre humildemente atento, porque a veces la ambición es mayor que el talento. Correr, como un VTEC, mirándole riojo el pasado, resultado de una explosión, ¿y qué? Correr, jóvenes en desorden, no vienen de familias frágiles, la frustración hace empurrecer. Cansado, con flato, corredor innato, levanta otra vez a que hueles de cigarro. No hay tiempo de explicarlo, corriendo muchos años, es un regalo y encima todos afortunados. Correr, mis hermanos aguantan de pie, correr, por los puntos del carret y en la piel. Correr, ni se te ocurra dejar de coger, que yo sufra, sigue tu hermano, diles que hay que hacer. Correr, mi hombre, correr, el camello, el alquiler. Correr, sálvese quien pueda, correr, AK-47, correr. Correr, colega, CIA, FBI, UST, huye de la policía y de tu mujer. Correr, tienes derecho a permanecer callado y a correr, correr. Hacienda, el CIS, correr, drogados como Carlos Luis, CNI. Dejar a mis negratas dormir, correr, hijo de madres, correr. Hermanos herméticos en la casa, S-U-P-R-A-M-C. Negra, taqué jordando en aire, dejarme hacerme un petal, ya sabes lo que me peta. Quemar las cartas con las velas, tirarle piedras al Sena, armarla de Troya con Elena. Moetiguerra con las fresas, dejarme irme a la cama, ya he criado mucha fama, hijos de puta. Mi hombre red, no quiere correr, USC, no quiere correr. Nanisex, Ginés, correr, Ravnex, Homeboy, McDaddy, correr. Bus, Blair, correr, reposiciones del príncipe de Bel Air, correr. ETT, ETS, correr. ETT, ETS, correr, reposiciones del príncipe de Bel Air, correr.